Vamos con las noticias del Madrid que vienen repletas de declaraciones. Escuchamos a tres futbolistas del Madrid y a dos que pueden serlo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy viernes con las mejores noticias del Real Madrid en el que os traigo un variadito ahí con varias entrevistas. Además, las novedades sobre Pogba, sobre Jovic y sobre Eden Hazard. Pero antes de ir con todo ello, te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Bueno, pues penúltimo entrenamiento de la semana preparando ese partido de este domingo contra la Real Sociedad y hoy Karim Benzema ha completado el 100% de la sesión de entrenamiento. Así que vamos a ver si con dos entrenamientos completados, Zinedine Zidane, que ha optado por la precaución máxima, por ejemplo, en el caso de Vinicius, pues sí que introduce a Karim Benzema. Yo creo que sí que lo hará porque la lesión era de menor duración y al final es un futbolista, pues mucho más veterano, una persona más veterana que conoce mucho mejor su cuerpo. Así que entiendo que estará, pero bueno, seguramente mañana nos lo desvele Zidane en la rueda de prensa y ya sabes que si no la quieres ver entera por ahí, yo te traeré lo mejor, los mejores cortes al canal. Y ayer os comentaba que Xavi Alonso parecía que iba a coger la maleta, se iba a mudar de Madrid y se iba a ir a vivir a su San Sebastián natal y hoy el presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, ha confirmado que sí, que Xavi Alonso le ha dicho que tiene intención de ir para allí y que por supuesto le recibirán con los brazos abiertos. Así que veremos qué equipo le dan dentro de la estructura, que en principio, bueno, va a ser en la cantera, pero vete a saber si no pega la sorpresa y se queda en el primer equipo o se queda de segundo entrenador. En fin, no sé cómo será el tema, pero sí que es cierto que después de haber hecho ya las prácticas que ha hecho este año en la cantera del Real Madrid, ya podría coger a cualquier tipo de equipo, así que va a ser interesante eso. Y ahora vamos a empezar ya el carrusel que os había prometido de declaraciones de varios futbolistas del Real Madrid. Voy a empezar por Rodrigo Goez, que ha hablado en marca. La entrevista ha sido más extensa y probablemente rescate algo más para el cedidos por el mundo del lunes, pero bueno, algunas pildoritas se vienen aquí. Sí, me gusta jugar por la banda, por las bandas, tanto derecha como izquierda, tanto faz como el profe preferir. Gosto de jugar por el centro también. ¿Cómo el profe preferir? Jugar, ¿no? Sí, jugar, de preferencia. No, no mucho, pero sí, ser profe pedí y sabe. Pero mejor arriba, ¿no? Pero arriba, por las bandas, sí. ¿Marcando gol? Sí, siempre, siempre. Eso es el mejor club del mundo. Creo que por eso cuando vio Madrid para me fichar, yo no pensé en otra cosa. Creo que es el mayor club del mundo, entonces es todo de bueno. Ahí teníais a una de las esperanzas del madridismo, pues no sé si para la próxima temporada, pero sí que para los próximos años. Tiene buena pinta este futbolista. Y ahora vamos a escuchar mensajes de los dos laterales izquierdos del Real Madrid. Una leyenda como Marcelo, de que hay dudas sobre su vigencia, o yo al menos las tengo. Y luego también Sergio Reguilón, que ha hablado sobre su futuro. Yo hablé con el míster cuando vine aquí y estoy muy tranquilo, muy contento con lo que me dijo. Entonces, yo confío en mí y en lo que va a pasar. Un poquito más tranquilo con la llegada de Zidane. Se respiró más alí. Yo, como tu amigo, confieso para ti que estuve muy feliz por ti. ¿Y tú? ¿Cómo es que se siente? Cara, yo estoy feliz, sí, porque no solo por mí, pero yo creo que el Real Madrid, los funcionarios, todos, ¿no? Todos adoraban a Zizou. Y para mí, yo ya dije millones de veces que por él a gente haría cualquier cosa, ¿no? Y fiquei muy feliz con la llegada de él. Creo que no soy yo como todo un madridismo, ¿eh? Bueno, la verdad es que Marcelo es un tío que me cae muy bien. Le he criticado mucho este año, creo que merecidamente. Y a mí las palabras estas me demuestran, bueno, ya lo sabía, ya lo sabíamos todos, el vínculo tan especial que hay entre Zinedine, Zidane y Marcelo. Marcelo se va a quedar, Marcelo se quiere quedar, Zidane quiere que se quede, le está dando la confianza. Y Zidane, sinceramente, como os decía en un vídeo, está yendo así al frente a pecho descubierto para que le maten con esta decisión. Y si tanto le quiere Marcelo a Zidane, que yo me lo creo, se lo tiene que demostrar en el campo, ¿eh? A mí estas declaraciones me valen una mierda, con todo el respeto, pero en el campo se lo tiene que demostrar. Y no solo vale que se lo demuestre en Turín, en París o en Múnich, que sí, que son los partidos más difíciles, pero quiero que si le quieres tanto a Zidane, se la está jugando por ti, otro entrenador te limpiaría del Real Madrid y demuéstraselo en todos los partidos. O sea, en Pamplona, un sábado a las 4 de la tarde de enero con el campo helado, ahí también demuestra lo que harías por Zidane. O sea, matar por Zidane si es lo que dices que vas a hacer en todos los partidos. Y vamos a hablar un poco ya de potenciales fichajes y potenciales salidas. Lo primero, que quería hacerme eco de una entrevista que ha dado el exfutbolista del Tottenham Team Servus en Goal.com en la que ha hablado, pues, del futuro de Gareth Bale. Y ojo a que ha abierto una opción de que se vaya a China, porque este exfutbolista ha dicho que si quiere mantener su salario seguramente donde se lo vayan a pagar y aumentar sería en China. Y el tema es que no solo se está hablando de mantener el salario, esos 17 millones de pavos que se lleva muertos cada año, sino que Jonathan Barnett pues quiere conseguirle el último gran contrato de su vida y llegar incluso a los 19 o 20 millones de euros por temporada. Yo, sinceramente, este dinero yo creo que en China pues igual se lo pueden pagar. Vamos a ver en Inglaterra, yo insisto, no lo veo tan negro, creo que va a tener ofertas, creo que el mundo del fútbol no le considera a Bale que esté tan acabado, yo considero que no está acabado, de hecho, creo que necesita un cambio de aires, así que keep calm que Bale tendrá venta, no una venta muy, muy gorda, pero vamos, que 60 kilos se acabarán sacando, se acabarán sacando por este hombre para invertir en futbolistas, porque está claro que el Real Madrid tiene necesidades. Enseguida vamos a escuchar a Hazard, también a Pogba, pero ya os voy diciendo pues que seguro que lo sabéis, pero bueno, Lukas Jovic no va a jugar la final de la Europa League y su temporada pues está a apenas ocho días de acabar, ya que esta semana tiene el penúltimo partido en la Bundesliga y el sábado 18, el sábado que viene en ocho días, tiene su último encuentro, así que esa operación en teoría podría ser la primera en caer si definitivamente, como parece, el Real Madrid quiere a este futbolista, porque ya al final el Eintracht no tendrá ningún tipo de compromiso, desgraciadamente se quedaron fuera, para ellos, desgraciadamente, también me da igual, se quedaron fuera por penaltis de la final de la Europa League, así que yo creo que esa semana a partir del lunes siguiente, pues si lo de Jovic se hace, entiendo que será realmente rápido, la que sí que se va a alargar mal es la de un Paul Pogba, que hoy ha dado una entrevista en la revista Icon en Italia y ha hablado de varias cosas y ha hecho pues bueno, una tarjeta de presentación de lo que es Paul Pogba como futbolista, que seguro que algunos que lo consideráis un tronco, en eso no estoy de acuerdo con la mayoría de vosotros, pues bueno, no está muy de acuerdo, pero Pogba se ha definido como un jugador que puede jugar en la derecha, en la izquierda, delante, me importa poco, puedo jugar detrás de los atacantes, delante de la defensa, depende de las ideas del entrenador y el estilo y la filosofía del equipo en el que juego, porque nunca olvidemos que el fútbol es un juego de equipo y si el equipo funciona, todos nos divertiremos más, Paul aquí o Paul allí, Paul es un centrocampista y su tarea más que nunca es ayudar al equipo a hacer lo que se proponga, más allá de la obsesión con el gol, especialmente frente a los jugadores de mi posición, por suerte también hago goles, pero eso no es lo que me importa en mi caso. Bueno, un aplauso también para la gente que habla en tercera persona de ella misma de vez en cuando, que bueno, es una cosa que, en fin, tiene su cosa, pero aquí también Pogba me encanta, pero yo le quiero decir una cosa, Pogba, chico, para jugar delante de la defensa así que no vales, para ser pivote e iniciar tú las jugadas me pega un tiro en la cabeza hoy mismo, yo creo que la virtud de Pogba es interior, todo eso y yo creo que será el plan de Zinedine Zidane, me ha venido así a la cabeza mientras hacía el vídeo que una vez a Raúl García, el segundo punta o media punta o llegador del Atlético de Madrid y de Osasuna, a Javier Aguirre se le ocurrió ponerlo de medio centro y parecía que no era ni futbolista, o sea que yo espero que el plan de Pogba, de Zidane con Pogba si viene, sea ponerlo donde él brilla, que tampoco es un jugador muy versátil, es un jugador, tampoco es un jugador de una gran inteligencia táctica creo, pero va a jugar ahí en esa posición de interior, de trabajo, de presión, de calidad en el golpeo de último pase, me parecerá un fichajazo, pero bueno, veremos el plan de Zidane y vamos a escuchar ya a Eden Hazard. Y si el equipo de Lukashjovic pues fue el perdedor ayer de ese partido de semifinales agónico definido en penaltis, pues el de Eden Hazard sí que avanza a esa final de Bakú que la tendrán el día 29 de mayo, ojo, aquí sí que se va a alargar esto y este año creo que por primera vez se juegan en la misma semana las dos finales europeas, el miércoles la de Europa League como suele ser habitualmente y el sábado aquí en el Wanda Metropolitano a unas 8 o 9 paradas de metro de mi casa la final de la Champions League. Ahí el tema de Hazard por este motivo sí que se va a alargar porque mañana ya termina la Premier League para el Chelsea, aquí tienen una jornada en menos digamos porque la siguiente semana es la final de la Copa donde no están y sí que lo de ayer ese partido tuvo ese márchamo, tuvo ese sentido de despedida de Eden Hazard de Stanford Bridge dando la reacción de la grada que entiende que Hazard se vaya. Había una pancarta de hecho, vale Hazard muchas gracias vete pero tráenos esa Europa League yo creo que ya todos han llegado a asumirlo creo que todas las partes aficionados, club, entrenadores van a asumir que esto es una cosa pues que no se le pueden poner riques al mar y yo creo que sí que es cierto que después de la Europa League pues este me imagino que acabará siendo el segundo tercero si contamos a Militao pues el fichaje de la temporada porque creo que lo de Lucas Jovic podría cerrarse entre el 18 y el 29 de mayo digo creo o sea no digo que se vaya a hacer que luego me decís alguno creo que lo de Jovic se puede hacer relativamente pronto y lo de Hazard también bueno chicos pues hasta aquí el videaco de hoy de noticias del Real Madrid hay dos vídeos más hoy por si quieres verlo uno de fútbol internacional que a muchos pues no os interesa no lo veis y todo perfecto es lo bueno YouTube puedes ver lo que te apetezca de mi canal y de otros y también os animo a que veáis a otros canales también de hecho que hay que tener mucha perspectiva y nada el otro vídeo es sobre cómo creo que manipula la prensa y cómo creo que utiliza a jugadores españoles para atacar al Real Madrid en este caso está pasando con Fernando Llorente así que con Marcos Llorente perdón así que si quieres ver ese vídeo está por ahí en el canal déjame cualquier comentario el tema Marcelo me parece muy interesante suscríbete si es que no lo estabas también tu like que es muy importante muy válido y muy agradecido y nos vemos en otro vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!